Muy buenas señores y señores, les habla Manolo Lama. Yo soy Paco González y estamos aquí para narrar este partido. El Villarreal, Paco, con todos mis respetos, no tiene ahora el nivel que llegó a tener en su época dorada. Recuerda hace unos años cuando jugaba en Europa y se permitía meterle goles de 3 en 3 al Barça. Hombre, todas las plantillas tienen sus fases, igual que acabó el ciclo del Dream Team. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a las bandas. Será Neymar el que ponga la pelota en movimiento verde de la esquina. El remate no supone ningún peligro. Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Desde luego mal momento para venir al Cano. Jugar frente al Barça en su estadio es prácticamente palmar el partido. Delante de su afición están que se salen Manolo y por eso les están apoyando tanto. Un centro medido en dirección al área. Neymar con la pelota. Esto puede acabar en gol. Qué peligro llevaba esa jugada hasta que el árbitro la ha cortado. Bruno. Iniesta. Neymar con la pelota. Luis Suárez con el cuero en el pie. Puede haber peligro. Olvidar todo lo que he dicho. Es turno de los rivales. Messi con el cuero. Messi con el cuero. Y ahora Messi. Intenta centrar Messi. El balón acaba en las manos del portero. Triguero. Triguero. Fuera de banda. Posesión para el Barça. Balón para Iniesta. 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 Tiene que ser libre directo. Toca de nuevo Alves. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Luis Suárez. Pase interceptado en el centro del campo. Dos Santos. Ha conseguido meter un soldado con el balón. Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extrañas. Saltó demasiado y no le dio bien. Tenía todo a su favor para materializar esa ocasión, Manolo. Deni Suárez. Qué manera de cortar un ataque. Busquets con el balón. Cuidado, cuidado, Messi. Avanza con la pelota en los pies. ¡Uy, qué bien, Messi! El balón da en el palo, pero sigue en juego. Buena entrada, sí, señor. Buena entrada, sí, señor. Soldado con el balón. ¿Bien anulado o no, Ruiz? Por supuesto, bien anulado, aunque muy justito. ¡Denis Suárez! Buena colocación y anticipación del jugador. Iniesta. Triguero. ¡Denis Suárez! Albers lucha por mantener el cuero. El centrocampista corta el ataque del rival. Busquets. Neymar se dispone a recoger ese pase. Atención, porque le sobra calidad al brasileño. Se precipitó y el árbitro pita fuera de juego. ¡Denis Suárez! Mario. Bruno. ¡Denis Suárez! Costa. Entrega la pelota para Soldado. Busquets. Luis Suárez. ¿Qué pone la pizarrita, Ruiz? Dos minutitos de descuento. ¡Ahí está! ¡Ha chutado! El árbitro... Atención, que va a rodar la bola en la segunda parte. Parte. Triguero. Mario. Bruno. Víctor Ruiz. Bruno. ¡Buen pase! Mario. El submarino amarillo ataca con ganas. Busca la portería. Ha sido una buena ocasión para deshacer el empate. Lástima de fallo. Al menos lo ha intentado. No le vamos a pedir que marque siempre. Boca por arriba. arriba. Ese balón suelto cambia de dominador. Bien jugado. Cierre en el esférico a favor del rival En el medio del campo Entrega la pelota para Soldado Neymar con la pelota Buen centro Mete los puños Esta gran parada evita que se deshaga el empate Todavía puede ganar cualquiera Entrega la pelota para Soldado Y se la da un compañero Muy bien Su velocidad le ha permitido interceptar un balón Que no era fácil Rakitic Que bien mueve la bola No, se aprovecha el regalo Y recupera el esférico Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro Bueno, si siguen buscando el gol así terminarán por conseguirlo Tendrían que revisarle la vista a este tío Mario Dos santos Trigueros Soldado Chuta fuerte Para donde el portero El portero tiene claro que un empate siempre es mejor que una derrota La defensa interviene para despejar La defensa interviene para despejar Rakitic Balón alto hacia Messi A ver cómo nos sorprende el argentino Trigueros 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 Dos santos Deni Suárez Bruno Que parado del cancerbero Tiene un especialista en la esquina El portero tiene miedo a la ejecución del córner El balón acaba en manos del cancerbero Estaban jugando bien pero al final ha perdido la pelota Trigueros Costa Paz interceptado en el centro del campo Iniesta Dos santos Dos santos Muy bien el cancerbero pero aquí seguimos sin goles Han pitado córner Musacchio Otro córner más Les pega con la cabeza El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate Tenía todo a su favor para materializar esa ocasión Manolo Rakitic Vaya jugada podría ser peligrosa Se hace con el balón en un lateral Fuera de banda Posesión para el Barça Dani Alves con el cuero Suárez Ese hombre tiene un guante en la bota Ese pase elevado busca el uruguayo Luis Suárez Intenta buscar el apoyo corto Al hombre González El equipo contrario logra interceptar el balón Y ahora debe replegarse Ojo a ese centro Pero sale con confianza y lo bloque Recupera la posición en el centro del campo ¿Qué pone la pizarrita Ruiz? Dos minutitos de descuento Me parece que va a sacar un centro Una gran entrada Y se hace con el control de la pelota Jordi Alba Iniesta Fregan por el balón Estos 90 minutos de juego No han servido para decidir ¿Quién se lleva el partido?